¡Hola, sorzoritas! Bienvenidos una vez más a un episodio de Pretty Pat Oriflame. El día de hoy vamos a hacer un unboxing, pero de nuestro pedido que hicimos en la campaña número 1. Pero además les voy a enseñar todos los premios que me gané en Cocinando Momentos con Oriflame antes de que termine el año. Vean todo lo que vamos a abrir el día de hoy. Menos el hornito porque ya lo usamos, pero ahorita les voy a tomar videíto del hornito a ver cómo quedó. Así que quédate hasta el final de este video para que veas todo lo que vamos a abrir el día de hoy. Vamos a hacerlo como más dinámico entre él y yo. Regalo, producto, regalo, producto. ¡Wow! ¿Cómo es una olla express? No, no sabía. Es una super olla express que me mandó Oriflame por haber invitado gente. Vean qué hermosa está. La verdad ahorita no tengo ni idea de cuánto cuestan las ollas express porque yo tengo una que me regaló mi suegra que adoro porque tiene a Mickey Mouse encima. Pero esta está fabulosa. Me gustan estas todas las tradicionales. Oye, no avientes las cajas así. ¡Grosero! Está padrísima. Es marca Eco. Resistente. Su tapita, su botoncito. ¿Te gustó? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué sirve un express, Rodolfo? ¡Arroz! ¿No? ¡Pancita! No, a veces sí. ¡Arroz chino! Tampoco. Creo que sí. Es una arrocera. ¿Para qué más? Para, no sé, no estamos de carne. Para la carne. Para la carne. Yo pedí dos desodorantes para pies. No es que nos apesten mucho los pies aquí en esta casa. Uno es para mi papá y uno es para nosotros. Pero este es una maravilla. Siempre está frío. Se siente bien rico en los pies. Huele rico. No huele así como los típicos desodorantes de pies. Me gusta mucho el Fit Up. Y la verdad es que estaban de oferta. Así que pedí dos. También se me acabó mi shampoo en seco que uso este. Hay un videíto que les voy a dejar al final de este video en donde les enseñé cuántos días aguanté sin lavarme el pelo con este shampoo en seco. ¡Qué asqueroso! También pedí cinco esponjas para limpiar mi rostro. Estas esponjas les dije que son magníficas y que la verdad les comenté en el video de los imperdibles que están súper caras en las tiendas del súper. Entonces yo pedí cinco y la verdad es que sí, son estas. Son una maravilla. Me encanta la textura. Hace que te limpies súper bien la cara. Y tampoco te irrita y no está tan... O sea, no está tan áspera. Me gusta mucho. Pedí cinco. ¿Vas a quedar una? Una o dos. Era uno y uno, pero te tardas mucho. ¡Bueno, bro! ¿Aquí no me llegó? Oye, está padrísimo. Son unos sartenes. Yo pensé que estaban chiquitos. Pero pues no, te engañaron. Son muy grandes. Qué estafa, ¿no? ¡Wow! ¡Qué estafa! Están más grandes que la foto. ¡Qué padrísimos! Están hermosos. Vienen de flan. ¿No te gustan? Claro, me encantan. Ay, todo eso nos regala Oriflame. Me dan ganas de llorar. Ahorita con el embarazo estoy sensible y me dan ganas de llorar. Oigan, están súper padres. La verdad me encantaron. Están hermosos. La verdad me imaginé que eran como más... Pues más chafones, la verdad. Pero no, como siempre Oriflame me sigue sorprendiendo porque todo lo que regala es de marca. Está padrísimo. Y está padrísimo el tamaño. O sea, este es grandote. Miren, vean mi cara. Y este es mediano. Me encantó. Muy bien. Les dije en el video de Los Imperdibles que iba a pedir la cremita nueva. Esta cremita que parece que está como para todo tipo de piel. Y se ve como que huele rico. Entonces déjenme la abro para cerciorarme de que sí huele a sabroso. Y no les haya mentido yo. Porque pues como es un lanzamiento, entonces pues hay que ver si realmente vale la pena. Abriendo el pedido con cuchillos Oriflame. Pues sí, todo con Oriflame. Ay, porque esto está mal Oriflame. No le pongas la etiqueta. O sea, le pone aquí la de esta para que no se abra. O sea, pero después, o sea, les cuesta un pedo abrir. Y además me chocan las alcalcomanías porque dejan el producto todo marcado. O sea, se la quitas y queda todo así como marcada aquí, todo pegado. Eso no me gusta Oriflame. También eso hacen en los lápices y quedan todos pegosquiosos. No me gusta. Vean qué rico. A ver. Oh my God. Ay, huele bien rico. Huele a bebé. Ay, ¿por qué me yaste? Sí. Oh, va a ser para el bebé. Huele súper rico. Huele a bebé. Yo pensé que iba a oler como a mar. ¡Ah, arde! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué te arde? ¿Por qué te arde? Ah. Oigan, ya llegaron las tacitas. A ver. ¡Guau! Miren qué bonitas. Es para el café. ¿Vienen con los platitos? Sí, todo es una vajilla. ¡Guau! Es una vajilla que nos mandó Oriflame por hacer pedido de 100 puntos en campaña 17 y en campaña 1. Deberían hacer eso, chavos. Lástima que no lo hacen, bolos. ¡Guau! Pues es que hacían tus sacanas para ponerlos con su platito. ¡Tópen eso! Oye, pero pensé que los platitos iban a estar más pequeños. ¿O hay más pequeños? Porque estos están medianos. O sea, para la taza queda muy grande. Pero justo... Esto es como para ensalada. Me gustan. Porque me hacían falta para la ensalada. Están padres. ¡Oh, sí! Sí, son estos. Estos sí los quería. Miren qué bonitos. Ay, toma tu setecito. ¡Qué padres están! Ay, manéjalos con cuidado. No quiero que se me rompan. Sigue abriendo los premios mientras yo les enseño mi pedidito. Bueno, San Rosuritas, también pedí un suero anti-edad para que te lo pongas antes de tu crema de día. Y este me gusta. El trabajo que hace este Age Revive es como darle vida a tu cara si se ve opaca, si se ve medio arrugada. Este, pues hay que probarlo. Es la primera vez que lo pido. Entonces, déjenme ver. Tiene un seguro. Le das para el otro lado y ya se abre y le das para el otro lado y se cierra. Entonces, a ver, vamos a ver a qué huele. Me encantan los olores de las cosas de Oriflis. Son como muy naturales, como a plantas, a frutas. Me encantó este. Son tres ollas, a Rosuritas. Ya pasó la Navidad y el Año Nuevo, entonces no vamos a hacer ni ponche ni nada, pero lo que sí podemos hacer es un rico pozole y los tamales para el 2 de Febrero. Están padrísimas. Y todas traen su tapa de cristal. Eso me gusta. ¡Guau! A ver, veamos qué tiene Rodolfo en esta caja. Bueno, no, yo primero otra cosita. Pedí más joyería porque ustedes saben que soy fan de la joyería de The Flame. Pedí este jueguito de joyería que no me acuerdo cómo es, la verdad, pero... A ver, ábreme también ese. Siempre pedimos joyería. Es que me gustó un buen... ¡Oh, ya sé cuál es! Está padrísimo. Sí se los advertí, se los conté en el de los imperdibles. Vean qué belleza. O sea, vean la piedra. Me quito, vean. ¡Qué padrísima está la piedra! ¿Verdad, Rodolfo? ¡Qué padrísima está la piedra! Me encantó, sabrosuritas. Vamos a ver cómo se ve. Le doy otro collar encima. Entonces, vamos a quitar este para que podamos valorar. Oiga, está padrísimo. Me lo voy a poner en el próximo curso. Entonces, no se pierdan mis fotos el próximo lunes en Instagram para que vean este hermoso collar. Está padrísimo. ¿Son los aretes? Ah, no, es la pulsera. ¡Wow! Está padrísima. Miren, igual la piedra. Está bien bonita la piedra. ¿No hay nada para mí? No. ¿Por qué? Está padrísima. ¡Wow! Me gustó mucho. A ver la pavera. ¡Wow! Tiene para que escurran los jugos. O sea, no sirven de pavera, pero también sirven para hacer tamalitos. A ver. Está de muy buen tamaño para hacer tamalitos. ¡Wow! Miren qué hermosa está. O sea, le pones esto y ya puedes hacer así como a Baño María los tamalitos. O el pavo el año que viene. ¡Oh, Dios mío! Pedí también. ¡Oh, oh! Algo se viene vaciando. Creo que es esta. Sí, es esta. Esta es la crema. Es la loción micelar de agua de rosas. Y la verdad es que yo la quería probar. Nunca la he probado, pero me parece que me va a ayudar mucho a limpiarme mi carita, pero se viene vaciando. Nunca pasa eso, ¿eh? Es como la primera vez. Mi desmaquillante bifásico. Este se los recomiendo muchísimo porque quita todo el rímel a prueba de agua. Y les tengo una sorpresa sabrosurita. Hacer una rifa de sartenes. Sí. Pero tiene dinámica. ¿Cuál es la dinámica, Rodolfo? Pues van a tenerme que seguir a mí en mis redes sociales. No tiene. Vamos a rifar estos dos sartenes que son como ya los vimos nosotros. Ya se los enseñamos. Están geniales. Están nuevecitos. Les vamos a mandar la caja hasta su casa. Y para que ustedes se ganen estos sartenes, vamos a hacer una rifa, un concurso. Y la única condición es, uno, que me sigas... Bueno, son cuatro condiciones. Uno, que me sigas en Instagram. Dos, que estés suscrito a este canal. Tres, que me sigas en Facebook. Cuatro, que seas la persona que haga más comentarios en este video. Así que, o sea, yo sé que te va a costar mucho trabajo hacer comentarios, pero puedes ponerme un mensaje y ponéis palabra por palabra. Y esa persona es la que va a ganar sabrosurita. Dentro de esas personas de las que más hagan comentarios va a salir la ganadora. Y en el próximo video les vamos a estar avisando y también por Instagram les vamos a estar avisando quién se ganó los sartenes. Pedí también máscara ya que amo y que adoro la Tremendous. Pedí este esmalte como, como lo color como uva. Pedí este labial color rosita. Como rosita palo. Pedí también otro esmalte verde. No sé por qué pedí verde, pero se me antojó. Se vean bonitas. Y pedí un esmalte que es un tratamiento fortalecedor para el crecimiento de las uñas para que me crezcan y se me sigan viendo muy bonitas. Pedí estas limas que salieron en este catálogo. Me parecen geniales porque son como tipo de cristal. Veamos. Me gustó mucho y mi prima Joali que vino de Puebla en Navidad traía una y le dije ¡Qué padre! Y sí, miren, es igualita. Es como de cristal. Como que dancia. ¡Ey! Es como de cristal. Está padrísima. Mi color favorito morado. Y guau. Sí, lima padre, ¿eh? Viene con su estuchito. Está padrísima y pedí dos. Pedí la nueva espuma que es para afeitarte como tus partes íntimas o tu parte de acá. Y también te sirve como gel de ducha. Entonces esta ya después les contaré qué tal está y si me gustó o no me gustó. Pedí este perfume que es de hombre. No me acuerdo por qué lo pedí. Pedí también este que es buenísimo. Este se lo recomiendo mucho. Es un reestructurante para las puntas secas y te lo puedes poner a largos de tu cabello y puntas y te va a ayudar a desenredar tu pelo. Pero también fíjense que yo desde que me estoy poniendo este me estaba poniendo el óleo pero el olor del óleo me parece como muy como muy de viejito. Y este me gusta más. Me gustó muchísimo. La verdad es que es como una sílica pero si te nutre mucho te ayuda y pues ya no dejo de usar este. Más joyería porque pues ustedes saben que amo la joyería de Oriflame y pues es importante que nosotros estemos súper arreglados con Oriflame y la joyería como que te viste mucho. Y este jueguito está magnífico porque miren qué bonito estuche viene así como muy lindo trae un listoncito acá entonces yo creo que lo abres así miren qué bonito viene con su papelito ahí ya se cayó la garantía y miren qué hermoso jueguito de joyería. Este venía en el catálogo de ofertas me encantó mucho porque es una es un collar y tú puedes elegir si le pones todos los dijes o solamente le pones uno pero está padrísimo ¿no? y la cadenita está genial me encantó me encantó y trae una corona chequen qué bonito está padrísimo pedí obviamente jabones para bañarnos porque esos nunca deben de faltar en la casa de Príncipe y puedes todos sabrosulitas ah y pedí otra mascarilla una mascarilla facial antioxidante de arándano que también vamos a probar y obviamente se las voy a estar enseñando en Instagram a ver qué tal me funcionó y pues esto es todo sabrosulitas fueron muchos regalos muchas cosas aquí en Oriflame no se les voy a olvidar ver video de los imperdibles está buenísimo bro topa estas maletas van a venir o sea ya no cabe aquí bro topas calas ubicas y se me olvidaba sabrosulitas este es el hornito que me llegó y que amé o sea de verdad está hermoso aquí ya hice mis primeros molletitos trae su charolita y trae su rejilla me encantó trae el minutero y trae para los grados me encantó y obviamente es de Oster este es el hijo y aquí abajo tengo a la mamá vean aquí es donde hago mis pasteles a veces pero pues Oriflame me regaló este así que bueno y perdón que se escuche mucho ruido es que él está lavando los pasteles así que bueno espero que te haya gustado mucho este video sabrosulita como ves es muy fácil tener muchos regalos muchas cosas de parte de Oriflame solamente te suscribes y te pones a invitar a toda la gente no le hagas caso a este hijo que está llamando la atención y no me deja que te concentres en mí sé parte de Oriflame sé parte de Oriflame y no te pierdas de todos estos regalos sabrosulita y nos vemos en el próximo video y ya sabes ponte a comentar aquí mucho en el video para que te lleganes los sartenes nos vemos en el próximo video de Pretty Party bye hasta la próxima sabrosulita bye